FUE UNA PINTURA PRE-CORRALITO Un cuadro de la decadencia argentina, con personajes que al borde del knockout siempre resucitaban, la metáfora era un rin, y la cortina entonada por Alejandro Lerner reforzaba la idea, hierbabuena nunca muere, no se cansa de pelear, aunque llueva, nieve o truene te tenés que levantar, que no nos falte el trabajo, ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo, y el trabajo dignidad. Guevarita, el boxeador que encarnó Osvaldo Lapor. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Guevara, Osvaldo Lapor, es probablemente uno de los reyes sin corona televisivos que más caló en el público. A 20 años del estreno de Campeones de la Vida, el 13, el recuerdo colectivo se explica por algo más que aquel gran esbozo del hábitat de los boxeadores. Se trataba de un nuevo manual, otra forma de hacer ficción que había inaugurado Polka con Poliladron en 1994, el mundo obrero, el barrio, la atmósfera de los frigoríficos y los camiones recolectores de basura. La misión estaba a cargo de un Dream Team que había recibido una atrompada, a los pocos días de iniciada la grabación, un accidente sufrido por Laporte por el que tuvieron que reconstruir su nariz. Laporte con su cicatriz días después del accidente. C-A-M-P-O-N-E-S-P-U-D El orden La primera curiosidad apenas se rebobina el primer capítulo tiene que ver con los créditos. En cartel principal, Soledad Silveira, Clarita, Ulloa, Laporte, Gido Guevara, Germán Krauss, Eugenio Conti y María Valenzuela, Betiana Blum. Juan Carlos Calabroque a sus 65 años debutaba como actor dramático en TV no figuraba en los títulos. Yo ya estaba retirado, explicaba el ex Johnny Tolengo. Llamó a Adrián Suárez, que me conocía desde Pelito y me visitaba en Calabromas, y me convenció. Eso sí, un buen rato me porté como el contra. Acordamos que mi apellido ni figurara, Mariano Martínez y Laura Azcurra como parejita juvenil, Virginia Inocenti, Osvaldo Santoro, José Luis Macha, Betiana Blum, Catalina Esperoni, Diego Peretti, Fabián Macchi, Julieta Díaz, Luciano Castro, Rodrigo de la Serna, Pablo Cedrón, Carlos Belloso, Andrea Campbell, Federico de Lía. Las firmas siguen y los nombres se multiplican en la segunda temporada, la dirección era de Ana Peter Barr, Oscar Rodríguez y Sebastián Pivoto, y los guiones de Gustavo Barrios y Diana Segovia. El estreno fue el 4 de enero de 1999. Los titulares de los diarios parecen calcados de los de hoy, verano caliente para los bolsillos. Hay subas en las boletas de agua, en los boletos de subtes y trenes, y en servicios como la TV por cable y la medicina privada. Alerta rojo. Por entonces se inauguraba, además, el discado del 4, antes de todo número fijo nacional. Y una universidad argentina, la UVA, revolucionaba con la inscripción de alumnos vía Internet por primera vez competidor director de verano del 98. Telefe, producto heredero de gasoleros campeones debutó con 25,5 puntos de rating, según mercados y tendencias. Formaba parte de una TV en la que debutaba, por ejemplo, Azul Televisión, Canal 9, rebautizado tras la venta efectuada por Alejandro Romaya, un grupo australiano. Este último apostaba a una tira ambientada en el mundo de la cumbia, salvajes protagonizada por Valeria Lynch. El otro regreso era el de Roberto Galán, por América. Si lo sabe, cante. Segundo gobierno menemista, año electoral, visitas de Alfredo Halcón a la carpa blanca de los docentes, que fue retirada el 30 de diciembre de ese año, un año atravesado por un grave accidente de aviación. El vuelo del APA 3142, en el que fallecieron 65 personas. Marco argentino para hablar de recolectores de residuos, de pugilistas, de nuevos ricos y viejos pobres, historia de un éxito que empezó accidentado, personajes queribles que hicieron historia. Cuando Adrián me llamó y me contó su fantasía de ficción, me armé un ring en casa, recuerda el campeón herido de esa historia agridulce, la por. Así como para encarnar a Catriel me había comprado una cama solar, para este nuevo desafío no podía ser menos cuenta el hombre que fue entrenado por Sergio Víctor Palma en el arte de mover los puños, recuerdo el boom, el florecimiento del box, gracias al programa. La gente quería ver peleas, se inscribían en cursos, incluso la CNN hizo una nota sobre el fenómeno que combinaba realidad y ficción, evoca Laporte, que acaba de colgar, el traje, de Gino, el abuelo. De 100 días para enamorarse, el 23 de diciembre de 1998, mientras se gestaba el ciclo, Laporte pidió permiso a la producción para comprar los regalos de Navidad en un alto de las grabaciones. La escapada, terminó en desgracia, fue un segundo. Bajé entre una combi y un container con escombros, asomé la cara y pensé que era el fin. No perdí el conocimiento, pero sí la audición. Creí que me había muerto. Contenía con la mano todo lo que se había desprendido de mi cara. La grúa arrancó mi nariz, me rompió pómulos, me trasladaron en ambulancia. A los 10 días ya estaba trabajando, cuenta todavía impresionado, tengo titanio en la cara. Yo quería seguir, ni pensaba en abandonar el proyecto. Continúa. Así filmé una histórica pelea de espaldas. Laura Azcurra y Mariano Martínez. Soledad Silveira se suma al relato, todavía tengo presenta la cicatriz que le dejó el accidente a Osvaldo. Tenía una fuerza increíble. Nada lo detuvo cuando creíamos que no volvía, la viarrú. De aquel cuento no puede creer que se cumplan dos décadas de aquella fogosa pareja entre la dama y el campeón. El público es mucho más inteligente y sensible de lo que creemos y se da cuenta de todo. Así como ciertas relaciones no le cierran, quedaron cautivados con esa dupla. En ese caso percibían una energía que lográbamos juntos, o una fuerza auténtica, una química, a la maravilla de dos seres distintos que se unían y que lograron repetir éxito años después, al mediodía, con custodio de este amor. Tito y Clelia, Osvaldo Santoro y Luciano Castro en Campeones. Fue una de las telenovelas costumbristas con más color de la historia casi un grotesco, aporta emocionado Osvaldo Santoro, Tito de Alessandro. Todos pensábamos que con el accidente de Laporte la tira se terminaba. Era como el fin de un gran sueño. Yo había estado en la prehistoria de ese éxito. Un día, en medio de una grabación de Poliladrón, en un bar de Ciudadela, Adrián vio pasar un camión de basura y nos dijo, café por medio, lo próximo que voy a hacer es una de boxeadores y recolectores. Él tiene esas cosas, el vislumbrar temas, encontrar mundos, la que no puede evitar la carcajada es Betiana Blum, la inolvidable Clelia de la historia, excéntrica y aspirante a millonaria, más disparatada que su norita de musicard y en Esperando la Carroza, eso fue el paraíso. Yo venía de otra televisión y en las formas de suar encontraba un modo más libre. Era paso de una dimensión a otra, analiza, Julieta Díaz y Luciano Castro interpretaban a mis hijos y Osvaldo Santoro a mi marido. Recuerdo empezar a filmar a las ocho de la mañana con escenas de almuerzo donde Luciano y Santoro comían ravioles de verdad. Nos atragantábamos de la risa. Así era siempre, una carcajada tras otra, un disparate tras otro, una fiesta, una escena de campeones de la vida. Con campeones como con Poliladron años antes, se metió un poco el cine en la forma de filmar, de poner la cámara, esa textura cinematográfica, esa mezcla de estilos y de figuras. Además, suma Julieta Díaz, que en aquella tira obtuvo su «primer trabajo fijo», a cinco años de la muerte de Calabró. Y Liana, su hija, reconstruye aquella oferta que cambió la mirada de los críticos para papá fue probarse fuera de su zona de confort. Decía «ya construí un edificio». ¿Para qué construir un nuevo ambiente? Tenía miedo de defraudar a su público después de su histrionismo como humorista. Lo convencieron y trató de buscar consenso en la familia. Él nunca había llorado en cámara y cuando tuvo que hacerlo en una escena frente a la tumba de su papá me vino a preguntar, «Vos, ¿qué estudiaste? ¿Cómo pensás que puedo hacerlo?» Después que lo hizo no podíamos parar de llorar. La tira obtuvo 8 Martín Fierro entre 1999 y 2001. Fueron más de 500 capítulos y más de 150 los actores que desfilaron por la pantalla. Desde México compraron la idea y hubo una adaptación de TV azteca, incluso Guevara, La Rubia y, el vasquito, Carlos Belloso, volvieron un rato en forma de sketch, en Show, Smash, en 2016. Este año veremos otra de boxeadores en la TV Argentina. Será una serie que emitirá Space, Monzón, con producción de Disney Media Distribution y Pampa Film. Menos feliz que la historia de los de Alessandro, la biografía de Carlos Monzón girará en torno al hecho policial que marcó la vida del excampeón, el asesinato de su pareja, Alicia Muñiz. Mientras Campeones continúa su larga vida gracias al canal Volver y a YouTube, ojalá se le ocurra al Chueco una continuación, sueñala por «Guardia Alta» y los guantes siempre listos para dar el golpe. Suar junto a Nico Repeto en las grabaciones de «Campeones». Suar y la historia de una señal La primera incursión de Adrián Suar como productor de una tira diaria que llegaba cada día a casi dos millones de espectadores había sido un año antes con gasoleros. Pero Suar no se conformaba con semejante techo. Y en 1999 redobló la apuesta, tenía hacía tiempo el título en la cabeza y la idea de un boxeador que se estaba retirando. Después con los autores fuimos armando esa estructura. El accidente de Osvaldo fue un momento muy difícil en el arranque de la tira. Recuerdo que lo fui a ver al hospital para ver si parábamos todo, y me pidió no bajarse. Dijo que era una señal para el boxeador. El toque que necesitaba esa cara para hacer el personaje evoca «Campeones» marcó un momento muy importante de mi carrera como productor. Después de gasoleros ir con un elenco tan extraordinario fue vital. Recuerdo perfecto las apuestas en las oficinas a ver quién ganaba las peleas boxísticas entre Guevara y Garmendia. Picos de Reitín, parecían veladas boxísticas reales. Punto. Tengo el mejor de los recuerdos de esa época.